Yo, que es el doble men, el nesto, sobrenatural, quiero contarte algunos de mis errores y alguna de las cosas que me gustaría hacer por ti. Quisiera ser el que te viene por la noche y poderte abrazar. Darte amor y sentimientos y reproches y poderte yo besar. Yo quisiera ser el que te dice lo que siente, el que te trata diferente, presentarte ante a la gente. Yo quisiera ser, ser el hombre que te ama, que despiertes en mi cama con un beso por la mañana. Yo quisiera ser aquel que acaricie tu piel, me la paso escribiendo tu nombre en cualquier hoja de papel. Lástima que ya tengas a quien querer, yo daría lo que fuera porque fueras mi mujer. Ser dueño de lo que sientes, agarrarte de la mano y darte amor para que nunca me sueltes. Hacerte feliz cada día, ese sería mi sueño, pero solo eres una fantasía. Porque siento que nunca lo lograré, solo tú no te das cuenta porque cualquiera lo ve. Un sentimiento que hace tiempo te quise entregar, pero por timidad ahora me tengo que callar. Pues mi corazón vio que tenías compañía y supe que ya no te alcanzaría. Pues callarme ha sido un gran defecto y mi castigo por haber guardado amor en secreto. Yo quisiera ser el que te dice lo que siente, el que te trata diferente, presentarte ante toda la gente. Yo quisiera ser, ser el hombre que te ama, que despiertes en mi cama con un beso por la mañana. Yo quisiera ser, el hombre que te hace feliz, el que te lleva rosas y pinta tu nube gris, el que te besa, te abraza, te dice que te ama, el que te piensa, te adora todos los días de la semana, aquel que cuando llores siempre te des su pañuelo, el que te diga cosas bonitas y toque tu pelo, el que te haga reír, el que te haga soñar, el que con un te amo te haga sentir que puedes volar, ser el hombre de tus sueños, del que tanto comentas, el que a tus amigas, de tu familia tú le presentas, el mejor amigo y novio que le cuentes tus secretos, con el que vivan mil historias, infinidad de libretos. Pero la historia cambia cuando yo ya me despierto, tú tienes quien te quiera y yo aquí como un hombre muerto, me conformo con que en mis sueños tú seas mi mujer, todo sucede por nunca haberte dicho que... Yo quisiera ser, el que te dice lo que siente, el que te trata diferente, presentarte ante toda la gente, yo quisiera ser, ser el hombre que te llama, que despiertes en mi cama, con un beso por la mañana, yo quisiera ser... Nena, porque yo quisiera ser en este momento todo lo bueno para ti, pero lástima, que no puedo, tú ya tienes dueño, yeah, el Néstor, yeah, es el doble man, sobrenatural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!